Ay, muchas gracias. Doña Hilda, cuéntenos cómo le fue. Les tengo muy buenas noticias. Todo salió muy bien. ¿Qué pasó? Mis amores, hablé con la directora del evento y está al tanto de todo. Y apoyo total. Señor, ya no va a poder tratar de chantajearlas porque la gente del evento lo sabe todo y las van a apoyar. Gracias a Dios. Lo sé. Buenas. Buenas noches. Albeiro. Buenas noches. Jota, ¿dónde estaban? No podemos abrir el negocio sin ustedes. Ah, no, 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 Julieta. No va a haber necesidad de abrir el negocio hoy. No. Ah, no me digan. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Le contamos? ¿Sí? Ah, sí. Julietica, lo que pasa es que Albeiro y yo conseguimos un contrato. Contrato, sí, por 40 dólares diarios, ¿ah? Entonces, obviamente, ya no tenemos que abrir el chuzo. Pues, el negocio, el perro caliente, sí. ¿Contrato? ¿Y qué contrato? Esto, pues, son 25 perros con 25 refrescos todas las noches para un señor. Ajá. ¿En serio? Sí. ¿Y qué señor? ¿Quién es? ¿Qué? Ah, no, es un señor de una universidad. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Ah, uno de bigote. Sí, se llama... Aníbal. Aníbal, Aníbal. Aníbal. Ah, perfecto, pues, bienvenido al contrato. Sí, sí. ¿Cómo pasa? Sí. Y les tenemos otra sorpresa. Pero cuente, cuente. ¿Le contamos? No, no, porque es sorpresa, no. No, 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 no. Las esperamos en 15 minutos en el Salón Comunarte. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! Ay, ¿me esperan tantito? Voy por Lina para que vea la sorpresa, ¿sí? Bueno, me esperan. ¿Qué será? No. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. ¡Qué chévere! ¡Espectacular! ¿Esto qué es? Ah, doña Hilda, esto es un gim... ¡Gimnasio, mi amor! ¡Gimnasio! Sí, Jota. Yo sé que es un gimnasio. Lo que quiero saber es de dónde salió ese gimnasio. No, lo que pasa es que un señor las vio trotando a ellas en la tarde y dijo que lo regalaba, que lo donaba al barrio para que hicieran ejerlos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. Un señor, cualquiera. Sí, un tal que, a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Un señor que regaló eso. Ah, sí, sí. Eh, don Aníbal, ¿era qué se llamaba? Ay, doña Hilda, eso no importa quién lo haya mandado. Eso es verdad, aquí. Lo único importante es que vamos a tener dónde entrenar estos días. Eso es lo verdaderamente importante. Doña Hilda, yo tengo unos asuntos pendientes que hacer. ¡Chao, Albeiro! Y aquí los dejo. Hasta luego. Chao, Albeiro. Chao. Pues sí. Albeiro. ¿De dónde salieron todas estas cosas que están apareciendo íntilamente? Mi amor, ni idea. Sí, señor. A ver, ¿cómo le digo? Yo no soy Fab... ¿Miliar? De ellos, no, señor. No, pero pues, soy el único amigo que les quedó, entonces pues yo quisiera hacerle su bebé. ¿Lorio? ¿Y su entierro como se lo merecen? Bueno, déjeme yo le averiguo a ver si nos han hecho presentes otros familiares. Si no ha venido nadie más, esos dos muertos son suyos. Pues estos aparatos están muy padres y todo lo que quieras, pero... Híjole, a mí hay algo que nada más no me cuadra. Sí, creo que ya llegaste. Julieta, estás dudando de Jota, ¿no? Sí. Es más, a mí se me hace que él compró todos los aparatos. Ay, no, por Dios, tampoco. Jota no tiene dónde caerse muerto ni siquiera. Pues exactamente, por eso tenemos que averiguar. Imagínate, de repente, de un día para otro sale alguien que nos va a comprar todos los hot dogs de la semana. ¿Y ahora esto? Ah. Bueno, sí, ¿sabe? Y en las dos cosas está metido Jota. Ajá. A ver, ¿cómo le digo? Uno mide como... Como uno con 60 y el otro... Como unos 80 centímetros, más o menos. El papá y el hijo, ¿cómo murieron? En un accidente. No, pero no son un papá y un hijo, no. Son dos amigos míos. Incluso son mayores que yo. Ya sé. Un hombre pequeño, yo nena. Se cayeron del trapecio y... Ja, ja, ja. Ojo. Tan chistoso. A ver, señor. Pero primero que todo, eso son cosas que a usted no le importan, ¿sí? Y segundo, necesito saber si me va a vender sí o no los ataúdes. Pero yo necesito saber si es un niño o un enano. Usted ya sabe, por aquello del color del ataúd. Ya. Ya, a ver, le cuento. Venga, escúchame. Es un adulto. Lo que pasa es que él era vendedor de ataúdes y hacía muchas preguntas. Más de las que debía. Y una vez llegó un señor de esos que les gusta matar por ver caer a la gente y le cortó las piernas y también le cortó los brazos. Yo no sé por qué no le cortaría la cabeza también. Ahora sí me entendió. Dos adultos. Exacto. Dígame cuánto cuestan los ataúdes para pagárselos. Quiero decirte que me gusta como eres Tu gran belleza natural Tu cara, tu cuerpo Tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted Me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Ay, mira cómo tus ojos brillan Que mi amor suspira Y daría lo que fuera por poderte amar Mira, no huyas No lo hagas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted Y un poco de dinero que volverme una actriz de verdad Sin ella soy paraíso de verdad Mis queridos y apreciados amigos ¿Ustedes qué creyeron, ah? Que yo los iba a dejar por ahí botados como una basura Para que los echaran en una fosa común y librecita ¿Sí? Pues no, señor Están totalmente equi... Bocados Sí, señor Ah, Liebre, usted no se puede quejar, ¿no? Ahí le conseguí su cajón a la altura Y a la medida también Sí, me disculpará las piernas y los brazos porque pues no los pude encontrar Yo llamé al hospital y me dijeron que no Que los habían puesto como en desechos hospitalarios Entonces tuve ese problema con usted Y con usted, señor Problema grave Yo ya voy a comenzar a buscar a su hija Pero es que... Es que yo no logro saber cómo empiezo, ¿ah? Dígame Yo le voy a decir por dónde empezar ¿Ramiru? ¿Quiere que le diga dónde buscar a mi hija? Que se asusta, Jota Téngale miedo a los vivos, no a los muertos No sea cobarde Ah, 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 ah ¡Vamos! 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 ¡Qué pena! ¡Vamos a cerrar! ¿Y ellos dos? Ellos se quedan aquí. A las 7 de la mañana abrimos. ¿Será que me puedo despedir de ellos un sec... ...gundo? Tan graciosos, ¿no? ¡Ah! Me querían hacer la maldad. Ustedes, como siempre, bromeando, ¿no? Pero bueno, no importa. Muchachos, yo mañana vengo por ustedes, ¿listo? Y les prometo que les voy a hacer un entierro a la altura. Ahora... Pues... ...Liebre, a la altura de las circun... ...stancias. Bueno. ... 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 Señor, hasta mañana, que descansen, que duerman. Mi amor, ¿por qué no confía en mí y me cuenta quién compró todas esas máquinas del gimnasio? Mire, a mí me parece que entre nosotros dos no debe existir ningún secreto. Sí, pero a mí... ¿Qué? Mire, mamá, yo sé que seguramente usted empeñó su palabra, pero yo le prometo que yo no voy a decir nada. Usted me conoce. Está bien, mi amor. Fue Jota. ¿Jota? 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 De un muchacho Jota. Yo sí decía que ese muchacho tenía algo que ver en eso, pero... ¿Pero y de dónde sacó tanto dinero? Hermano, yo también me pregunto lo mismo. Y yo voy a decir algo. Pero no me consta, él no me ha dicho. Yo lo acompañé a comprar las máquinas de gimnasio y le costaron cinco millones de pesos y los pago así. Sin chistar. ¿Pero y esto? ¿Sabe una cosa, Albeiro? ¿O Jota nos dice de dónde está sacando ese dinero? ¿O lo sacamos definitivamente de nuestras vidas? No, 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 no. Momento, mi amor. Un momento. Si se prometió que no iba a decir nada. ¿Qué es lo que pasa? Sí, no. Ay, sí, perdón. Yo sé, yo sé, pero... ¿Entonces cómo hacemos para saber qué es lo que está haciendo este muchacho? No se preocupe. Yo voy a hablar con él y voy a tratar de sacarle información. A mí también me preocupa, mi amor. Todo esto que está pasando es muy raro, pero... Yo le prometo que le voy a sacar información. ¿Le quedó bien? Me va a quitar el trabajo. Sí, 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 sí. 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 Jota. Jota. Hola. ¿Cómo están? Bien, Jota. ¿Y usted? Bien. Ahí. ¿Y Natalia? Bien. Recuperándose de la operación. Ah, sí. Sí, verdad, se me olvidaba que ya me habían contado. Bueno, niñas, que descansen, que soñen con los angelitos hasta mañana. No, no, Jota, Jota, Jota. Tú no vas a ninguna parte todavía. No. Sí, tengo sueño, Julieta. No, nosotras también tenemos sueño, pero fíjese que nos estamos trasnochando precisamente porque nos urge hablar con usted, Jota. Solo queremos saber cómo va su vida. Ah, bien, Julieta. Sí, gracias. Ahí voy. Sí, Jota, ya sabemos que ahí vas. Mira, queremos saber de dónde ha sacado tanto dinero para pagarnos la cerrada del negocio durante una semana. Ay, para, para comprar un gimnasio. Ajá. ¿Y qué? ¿Quién dijo eso que yo he comprado qué? Ay, Jota, por Dios, ¿a quién crees que engañas? Mira, Jota, necesitamos que nos digas de una vez la verdad. Niñas, ¿ustedes me prometen que si yo les cuento la verdad, pues no le van a contar a nadie más? Te lo prometo. ¿Y usted, Lina? Se lo prometo. Bueno, pues, pues, lo que pasa es que me gané la lotería. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Sí, así como lo oyen. Es que la compré la semana pasada y ayer la reclamé. Jota, pero qué tonta. ¿Por qué no nos dijiste? No sabes todas las cosas que pensamos, Jota. Sí. No, no, es que ustedes saben que es peligrosísimo, ¿no? Si la gente escucha, pues, lo pueden llegar a matar a uno por ese... No, claro, claro. Pero, Jota, Jota, ¿de cuánto dinero estamos hablando, ah? Que 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. No, pero, espera. ¿Cuánto es 400 millones de pesos en dólares? Pues, son como... Ay, 200 mil. 200 mil dólares. 200 mil, sí. No, pues, sí es mucho. Pero, bueno, tampoco es tanto, ¿eh, Jota? Como para que hayas comprado un gimnasio y todo lo que has hecho. Más bien, yo creo que más bien deberías de ahorrar. Sí, ahorrar, porque el dinero se va muy rápido. Sí. Ay, sí. Julieta, tiene toda la razón. Y, míreme, Julieta, le prometo que voy a ahorrar por usted. Ay, bueno, pues, qué lástima. Me imagino que usted ya no vuelve al carro de perros porque... No, pues, con todo ese dinero, imagínese lo que nosotros le ofrecemos debe... No, pues, debe sonar ridículo. No, 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 no. No, obvio que yo voy a volver. Ay, Jota, pero... Digo, ¿ya para qué regresas? Ni siquiera lo necesitas. Si yo necesito a Julieta, pues, a la que necesito es a usted. Ay, sí, Jota, ¿tú qué vas a necesitar de mí? Julieta. Necesito mirarla. Necesito besarla si no la haya besado. Abrazarla si no la haya abrazado. Me tiene enviciado. Órale. Ese acento mexicano que traes... Te dejan las payasadas, Jota, ya... Ya nos vamos. Mucha suerte con lo de la lotería. Qué bueno que ser todo. Cuídese, Jota, cuídese. Igual. Ay, órale. Ay. ¡Gracias! Dios mío, es que 400 millones de pesos, si supieran que son 3, 3 millones de dólares, ay, Diosito, ¿qué voy a hacer con todo este dinero? Dios mío, ay, Julieta, Julieta. Dios mío, ay, 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 Dios Mi mamá. Mi mamá y Alfredo. Acabamos de recibir el informe de patología. Según el cual, sus implantes pertenecieron a dos personas diferentes antes de ser puestos en sus senos, mi señora. ¿Qué? Ay, desgraciado degenerado. Este tipo es un salvaje, que no merece tener el título de profesional. ¿Puedo preguntarle, señora, qué médico cometió ese lejante exabrupto? Mauricio Contén. La virreina es la señorita... ...Putumayo. La reina es la señorita Valle. ¡Valentina Rondán! ¡Valentina Rondán, la nueva soberana! ¡Valentina Internacional 2008-2009! Y decide un tiquete para Europa. Un pasaje con todos los gastos paddles, un collar de perlas o un automóvil último modelo. ¡Valentina Rondán! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Por qué no estoy feliz? ¿Qué le pasa, mi señora? ¡Estoy aburrida para el hambre! ¡Desesperada! ¡No sé qué hacer! Mi señora, si quiere, la llevo a la clínica. ¡No! ¡No! ¡No es el dolor de la operación lo que me afecta! ¡Es un dolor que tengo aquí! ¡Es un dolor que tengo aquí en mi alma! ¡Mamá, me quiero morir! No diga eso, mi señora. ¡Ay, quiero ir a mi casa! ¡Quiero ver a mi mamá! Bueno, mi señora, si quiere, yo la llevo. Aliste sus cosas y nos vamos. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Mi mamá, no existe, pelaje! Señora, ¿cómo así se murió? Casi, pelambre. Casi. Pelambre. Abráceme, por favor, abráceme. Señora, no puedo. El patrón me prohibió acercarme a usted. ¡Por Dios, pelambre! Su patrón está muy lejos. Nadie le va a contar. Además, Marcial no es mi dueño. ¡Ay, pelambre! ¡Pelambre! ¡Abráceme! ¡Abráceme! Se lo ordeno. Se lo ordeno. Abráceme. ¡Abráceme! ¡Abráceme! Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Quedese esta noche conmigo, por favor. Señora, no puedo. El patrón me mataría. Se me lleva a quedar con usted. No le estoy pidiendo que se acueste conmigo. Solo necesito compañía. Me siento muy sola. Necesito su compañía, Pelambre, por favor. Nadie lo va a saber, por favor. Está bien, mi señora. ¿Y sabe por qué lo hago? Por cumplir mis órdenes, gracias. No, mi señora. Porque es preferible amanecer a su lado y morir que quedarme mirándola toda la vida. ¿Qué... ¿Qué me quiere decir? ¿Qué? Mi señora. Que yo a usted... Yo a usted la amo. Me enamoré de usted. ¿Y... ¿Desde cuándo? Señora. Desde el primer instante en que la vi, mi señora. Pero no se preocupe que no le voy a pedir que... Que me quiera. Yo sé que usted es prohibida para mí. No puedo creerlo, Pelambre. Me conformo con amarla en silencio. Y me quedo tranquilo porque usted ya lo sabe. ¿Y cómo van esos ejercicios? Bien, muy bien, doña Inca. Ay, sí. Y con gimnasio en nuevo, mejor. Sí, claro. El famoso gimnasio, ¿no? Bueno. Las mandé llamar para decirles que solamente nos quedan tres días antes del desfile. Así es que yo decidí hablar con la gente de la textilera y pedirles un instructor para ustedes. ¿En serio? Así es lo mismo. Así es que alístense porque esta misma tarde viene esa persona para que ustedes queden espectaculares para su vida. ¡Ay, no! Bueno, doña Hilda, ¿y va a ser mujer o...? Porque es una mujer. Ay, sí, muchísimo mejor. Váyanse alistando porque ya casi está el desayuno. Escúchen. Y yo mismo lo estoy preparando. Eso sí, no les garantizo nada porque Albeiro para la cocina. Negado. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo dijo? Ay, mi amor, que yo creo que le van a quedar muy ricos. Vamos, vamos, pasarlo. Vamos, vamos. ¿Le ayudamos a nadie? No, 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 yo estoy bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios, se me quema. Buenas, doctora. Buenas. Siéntese, por favor. Permiso. ¿Y qué le puedo servir? Bueno, traigo una información muy importante. ¿Ah, sí? Bueno, le escucho. A ver, es sobre unas supuestas modelos que van a trabajar con usted este fin de semana en el evento. ¿De qué modelo se trata? A ver, señora. Yo soy el dueño de un prostíbulo. Una casa de citas, un bar de chicas, usted me entiende, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué me quiere decir? Bueno, pues que tres de mis trabajadoras sexuales se le van a infiltrar aquí en el evento, como modelos. No me digas. ¿Sí? Sí, señora, sí le digo porque las conozco personalmente y las conozco muy bien. No me digas. Te vas a morir, desgraciado. Te vas a morir, pelambre. Increíble. Yo sí sabía que Catalina era vagabunda, pero rebajarse a tanto... Ese par me las van a pagar. Me las van a pagar. Ay, bueno, Marcial, ya. Tranquilo. Porque más bien no salimos de aquí. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Si por el aeropuerto no podemos salir. Marcial, ¿y usted por qué no me dijo que los pasaportes eran falsos? Porque todo en mi vida es falso, Yesisca. ¡Todo! Hasta la mujer que escogí, esa Catalina. Eso también es falsos. Estoy muy mal, estoy muy mala. ¿Y ahora qué piensas hacer? No sé. Estoy entre ir a esa habitación y pegarle un tiro a los dos. O matarme yo mismo. Ay, Marcial, Marcial, tampoco soy tan radical. Porque más bien no nos vamos para su apartamento. Entonces voy a dejar que... Que la escolta se acueste en mi cama con mi mujer. Vida desgraciada la mía. Vida miserable. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? Catalina Santana. Maldigo el día que pusiste tus pies en mi casa. Y no vuelvas a tocar mi puerta jamás. Mi corazón no te quiere ya más. No, no quiero ya nada. Contigo fue una noche apasionada. Nada más. Nada más. Bueno, una se llama Vanessa, la otra se llama Paola y la otra es Jimena. Ellas van a desfilar una ropa interior de una señora del barrio que se llama Hilda. Qué buena información. Así es, si se da cuenta. Y no me quería dejar entrar, ¿no? ¿Y entonces qué quiere que haga? Bueno, pues que las expulse, que no las deje trabajar. ¿Usted se da cuenta del escándalo tan grande que se le formaría si la prensa se entera, señora? Ya entiendo. Usted quiere que las expulse para luego recibirlas de nuevo en su casa de lenocinio, ¿verdad? Pues, pues sí. Sí, sí, sí. Yo no las voy a dejar abandonadas. Yo las protejo. Muy bien. Quiero que sepa que yo estoy enterada de todo lo que usted me está contando. ¿Por qué? Porque ellas mismas vinieron a decírmelo. Así que le ruego, por favor, que se vaya de mi oficina porque tengo mucho trabajo que hacer. A ver, señora, yo pienso que... No piense tanto. Y déjeme darle un consejo, señor. Deje que la gente rectifique. Permita que la gente elija lo que quiere hacer con su vida. No disfruten deteniendo a la gente que quiere cambiar. ¿Entendió? Ah, sí. A ver, a ver, un momentico. ¿Y la prensa ya se enteró de todo esto? Yo me voy a encargar de contarlo todo antes de que se inicie el evento. ¿Tranquilos? Estos niños no se avergüenzan de su pasado. Y yo me voy a encargar de explotar esto. Bueno, ojalá no se le vaya a explotar su moda a Colombia, ¿no? Y espero que sea cierto que usted le va a contar a la prensa porque, de lo contrario, yo sí les voy a contar porque tengo toda la información y las pruebas. ¡Fuera de mi oficina! Permiso, señora. Hola, mis amores. Vengan todas. Paren un momento y vengan acá. Niñas, les quiero presentar a su instructora de pasarela, la señorita Valentina Morales. Mucho gusto, señoritas. Vanessa, Julieta, mucho gusto. Paola, Jimena, Paola, Lina. A partir de hoy hasta el próximo sábado, seré su instructora de glamour y pasarela. Bueno, solamente nos quedan tres días para trabajar. Bueno, ¿y qué esperamos? ¡Empecemos a trabajar en este mismo instante! Profesora, ¿y usted sí cree que este sitio está bien adecuado? Yo creo que sí. Yo creo que podría funcionar. Porque si no lo podemos hacer en el parque del barrio. Allá hay mucho espacio. No, 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 no. Preferiría puerta cerrada. Los curiosos no me las dejarían trabajar. Bueno, pues ya, ¿estamos listas? A mí me dijeron que eran seis niñas. Ah, lo que pasa es que a una la operaron y se está recuperando. Ah, bueno, entonces empecemos con ustedes. Cinco manos a la obra. Vamos, vamos, vamos a trabajar. Muy bien. Primero que todo, quiero decirles que están muy, muy, muy lindas. Les confieso que cuando me hablaron de niñas de barrio, colegialas, no imaginé encontrar niñas tan bonitas. Pero a esa belleza hay que adornarla con buenos murales. Una buena sonrisa, algo de coquetería, pasos firmes pero contundentes. En fin, en fin, yo me comprometo que el próximo sábado ustedes serán las mejores en el evento de Moda Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!